Estimados participantes, son las 20.03 minutos del 22 de febrero del 2020. Empecé la introducción hablando de nuestra futura revista científica, que tiene los altos estándares de revisión en pares y de publicación con seriación internacional. Esa es la futura revista de Maestro 21, que se lanza en menos, o en aproximadamente un mes. Mete Ideal es el 21 de marzo. Los invito a ustedes, pasamos el enlace por interno, quienes están interesados en publicar o en convertirse parte del Comité Editorial Internacional, que se inscriben, repito, como autores o como parte del Comité de Revisor de Pares. Entonces, vámonos. Hoy día tocamos la última sesión de nuestro curso, que tiene que ver con las publicaciones de nuestro blog. O sea, ya el tener un blog es realmente una práctica sencilla que nos acostumbra a publicar. El publicar en una revista científica es un proceso sumamente mayor. Por eso es que hay universidades como San Agustín que ya opta por una modalidad para titular a los licenciados o a los profesionales, en vez de tesis, publicar en una revista indexada. Y nosotros estamos en miras en todo el 2020 convertirnos en una revista indexada. Así de ambiciosos y estamos seguros que lo vamos a lograr. Gracias a ustedes. Ya no les voy a mencionar más porque ya les mencioné en el anterior, solo que recién lo estamos grabando. Muy bien. Sí, por supuesto, doctora María Antonieta. Sí, vamos por más. Vamos por más. Y entonces los invito a que formen parte de esto. Formen parte de esto. Y a ustedes, ser editor ya es currículum. Publicar en una revista ya es mucho más currículum. Ser revisor de par es... Ser un par revisor es currículum. Vamos, Julio Contreras. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se llama la sesión de hoy? Por Dios. Estamos en nuestra última sesión y vamos a tocar... Nuestra sesión de hoy se llama sesión final, creo. ¿Sí? Sesión final de WordPress. Voy a tocar los primeros minutos, Blogger. Si ustedes comprenden la técnica en WordPress, van a ser peces en el agua con Blogger. Blogger es un producto muy bueno, pero no representa el 35% de sitios web de Internet del planeta. No, desafortunadamente no. El único sistema, el único CMS que tiene ese lujo es WordPress. Blogger es muy bonito, algo muy ideal para empezar. Vamos a... Yo termino WordPress y espero, apelo, que es la última clase. Hagan sus preguntas respecto a WordPress. Si no hay preguntas, si no hay preguntas, se viene su examen para que puedan aprobar su última, su unidad 6. Y después les hablo de la unidad 7, que es el fabuloso curso de Photoshop. Después se nos viene Photoshop, después se nos viene edición de video, después se nos viene edición de audio enteros. Para terminar noviembre, hasta octubre creo, no terminemos clases noviembre ni diciembre para descansar tranquilos. En publicaciones en redes sociales, ya sea Facebook, YouTube, cómo crear nuestro canal, cómo publicar contenido. Porque para eso vamos a estudiar Photoshop, vamos a estudiar edición de video, vamos a estudiar edición de audio. Y todas las cosas, porque es un programa de especialización. Este año, ustedes se van a convertir realmente en los expertos que van a convertir y empezar a transmitir información de calidad. Y recuerden que este año nos acompaña una revista científica de lado. Entonces, qué mejor manera de seguir aprendiendo todo este año. Un cachito, vamos a tocar 30 minutos Blogger. ¿Qué es Blogger? Blogger es un servicio de Google que nos permite crear nuestros blogs, así de simple. Blogger nunca, en un inicio no fue de Google. Google se lo compró, así como YouTube no era de Google. Google se lo compró y Google se compró un montón de servicios, incluyendo parte de Android. Android tampoco era de Google inicialmente, pero se compró parte de Android. Así. Entonces, para yo iniciar o crear mi blog, lo único que tengo que hacer es crear o iniciar con mi cuenta de Gmail. Empecemos. Escribe sobre lo que te apasiona a tu manera, crea un blog atractivo y original. Es fácil y gratuito, por supuesto. Miren, aquí tienen maneras o plantillas de cómo ustedes han creado, pueden crear sus blogs. Definitivamente, WordPress es superior por la capacidad de personalización que tenemos, la capacidad de instalar plugins. Blogger no lo tienen. Es un tema en discusión. Me pido disculpas por no haber revisado la política de privacidad, pero hasta donde tengo entendido. En Blogger, el contenido, de alguna manera, no compartes la total autoría con tú mismo. Si no es Google, tienes cierta autoría o cierto control sobre tu contenido. En cambio, en WordPress, el responsable eres tú. Hasta donde sé, es así. Tú eres el autor 100% de tu contenido. No sé si ha cambiado eso. Bueno, porque Google también tiene el servicio de Google AdSense, también ustedes pueden monetizar su sitio. Es decir, poner anuncios, como ustedes ven aquí. Y como ustedes lo ven en bastantes sitios, ven anuncios. Esos anuncios, si la gente hace clic en esos anuncios, ustedes reciben un porcentaje. Advertencia. No se ilusionen, no se van a convertir en millonarios. Y mucho menos en el primer año van a ganar ni siquiera, ni siquiera 10 dólares. En serio. Y no van a poder cobrar un cheque porque el primer cheque que tienen que cobrar es solo hasta los 100 dólares. Tienen que alcanzar 100 dólares. Y si tienen buena reputación, si tienen alto impacto, pues esos 100 dólares lo alcanzarán en un año. Bueno, si tienen prestigio como revistas o sitios muy visitados en Perú, pues esos 100 dólares lo ganan en 5 días, en 4 días. Depende de la cantidad de personas que hagan clic en nuestros anuncios. Así es que no sea una razón en poner nuestro sitio y creer que poniendo publicidad nos vamos a volver millonarios. No, solo las personas que tienen millones de visitas, millones, pueden convertir o tener un ingreso considerable alrededor de 1000, 2000 dólares y cosa por el estilo. Maestro 21 no pone publicidad por eso. No ponemos publicidad. Si hay gente que en Perú que vive de eso, bueno, puede tener ingresos considerablees que le ayudan en sus ingresos familiares. Pero no es que vivan exclusivamente de eso. Perdón. Conocí a tu audiencia porque también Google tiene el sistema de Google Analytics. Sí, Google Analytics. Ustedes pueden ver quiénes son las personas que más visitan. Pero esto algo no es excluyente ni exclusivo de Blogger. Porque yo también puedo ganar dinero en WordPress. Claro, porque yo puedo utilizar mi AdSense en WordPress. Yo también puedo poner mi Google Analytics en WordPress. O sea, no pasa nada. Guarda el momento que importa. Blogger te permite guardar con toda seguridad y gratis miles de entradas, fotos y cosas con Google. Obviamente, porque ya hemos visto el año pasado porque la nube de Google les permite. Y con la cuenta educativa ustedes tienen almacenamiento ilimitado. Por eso es que les dimos la cuenta de Maestro21.2.p, que dicho sea de paso va a ser la cuenta oficial para los editores en pares de la revista científica. Ojo. Con eso tienen almacenamiento ilimitado. No solo en fotos, porque eso lo tienen también con su correo personal. Sino también lo tienen con el correo electrónico, con el OneDrive. Y tienen un montón de cosas ilimitadas. Aquí es relativamente ilimitado. No es tan ilimitado porque tiene cierto límite según la cuenta que creas. Súmate a millones de blogueros. Obviamente, si hay millones de sitios. Vamos a crear nuestro blog. Listo. Son las 20.12. Voy a empezar a crear mi blog en blogger.com. Solo el objetivo de esta jornada es explicarles cómo funciona blogger. Entonces voy a crearme con una cuenta que nunca he tenido. ¿Listo? Con una cuenta que nunca he tenido un sitio. Con mi cuenta de Maestro21.2.p. ¿Por qué no me está permitiendo? No me permite. Voy a entrar con un anónimo. Voy a entrar con un incógnito mejor. Blogger.com Hace 10 años, hace 10 años, uno de los primeros tutoriales que nosotros hicimos fue de blogger.com. Cómo crear tu blog. Entro con mi cuenta de Google. Ya está. Listo. Y es lo primero que les va a parecer. Te damos la bienvenida a Blogger. Confirma tu perfil. A continuación se muestra el perfil que verán los usuarios cuando lean tus entradas. Mi nombre. Mi nombre. Yo quiero que se muestre mi nombre. Yo puedo hacer un pseudónimo. Puede ser un pseudónimo. Puede ser un apodo. Puede ser su nombre. Quiero que vean esto cuando yo publico. Es el autor. Lo que llamamos en WordPress el autor. Ok. Recuerden que está siendo grabada la sesión. Y pueden hacer sus comentarios por las redes sociales. Facebook Live. El Teams. Y el WhatsApp. Por internet. La legislación de la Unión Europea exige el que proporcionen esa información a los visitantes de los países miembros sobre las cookies. Perfecto. Sí. Muy bien. Excelente. Ya. Voy a empezar a crear mi blog. Así de fácil. Título de mi blog. Le voy a llamar unidad 6M21. Así se va a llamar. Y dirección. ¿Se acuerdan de dirección? Es la URL. Quiero que se llame. U6M21. Y adivinen. Miren. Tengo esta posibilidad. Que automáticamente. U6M21.blogspot.com Esta dirección de blog está disponible. A ustedes les puede aparecer blogspot.pe. O blogspot.com No importa. Es lo que les aparece en el sistema. Correcto. Yo tengo solo la opción de crear un blogspot.com Listo. El tema. Ustedes ya saben que es un tema en WordPress. Ventaja. Aquí ustedes pueden configurar los temas. Como lo han hecho con Paul. Desde cero. Cosa que aquí no se puede hacer. Bueno. Ahora creo que sí se puede. Pero no es tan versátil como el... ¿Cómo se llama tu plugin, Paul? Lo tengo en la punta del lenguaje. Elementor, ¿no? Elementor. Crear un blog. Voy a elegir algo sobrio. Esto de acá. Ya está. Creando un blog. Miren, unidad 6M21 se acaba de crear. Y el entorno, ustedes ya lo suenan, ya lo ven familiar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen esto. Comprenden que es una entrada. Una entrada es una publicación. Una entrada a un post. Esto nos sirve para repasar. Yo quiero ver cómo quedaría mi blog. Mi blog quedaría aquí. U6MP. Entonces, ustedes tranquilamente pueden entrar a u6m21.blogspot.com. Sí. Aquí no hay nada. Con la tecnología de WordPress. Es exactamente cuando ustedes han creado un blog en maestro21.org. ¿Se acuerdan? Yo puedo ver las estadísticas gracias a Google Analytics. Puedo ver mis fuentes de tráfico, mi audiencia, cuántas veces me he citado. Y todo ello. Recuerden que recién estoy creando mi sitio. Puedo también poner con Google AdSense, generar espacios para que pueda poner yo publicidad. Eso no es nada del otro mundo. Ustedes pueden hacerlo. Puedo crear también el concepto de páginas. Ustedes se acuerdan en arquitectura de información que hemos visto, la clase pasada. Páginas es diferente a entradas. Recuerden. Páginas. ¿Quiénes somos? Historia. Contactos. Formularios. Eso es páginas. Ustedes también aquí pueden... Tienen un diseñador de temas. Sí. Hasta donde tengo entendido. Tienen aquí su diseñador. Miren. Aquí está su diseño de página. El favicón. ¿Qué es un favicón? El favicón es un ícono que siempre lo van a ver en las pestañas de su navegador. Indistintamente el navegador que tenga, ustedes pueden cambiar el favicón. Y yo quiero cambiar el favicón. Voy a cambiar mi favicón y voy a poner algo como esto. Miren. Y listo. Guardar. Entonces, para mi blog, unidad 6, va a tener un favicón diferente. Guardar. Esperamos que cargue. Y va a tener ese favicón. Puede tomar un poco de tiempo que se vean los resultados aquí. Pero en realidad, ya he cambiado el favicón. Eso es un favicón. Puedo también cambiar mi cabecera. Puedo también hacer que la gente se suscriba a mi blog. Puedo tener listas desplegables. Que eso también lo tengo en Word. Todo eso lo tengo en WordPress. Aquí, 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 en Blogger, la diferencia es que se llaman gadgets. Estas cosas que tenemos al lado. Gadget. Hace años que no utilizo estos gadgets. Y los gadgets que tengo solo son estos 26. En serio, sí. Puedo agregar un formulario de contacto. Puedo agregar una lista. Puedo agregar un traductor. Suscripción. El logotipo. Seguir por correo. Listas de blogs. Estadísticas. Páginas populares. Texto. En realidad, son 26. En WordPress.org.com. Tienen millones. Aquí tienen 26. No te sé la diferencia. Eso no significa que lo hace malo. Sino que simplemente para el uso académico que queremos darle. Para el comercio. Ahí está Mauro. Tiene algo pendiente que darme. Su dominio. Mauro, por ejemplo, también adquirió el curso completo. Se ha dado cuenta que quiere comprar su dominio y su hosting. Solo tiene que indicarme el dominio.com que quiere. Y ya tiene su sitio completo. Es cuestión de que ustedes lo deseen. Bien. Eso es aquí. La diferencia entre Blogger y WordPress es que aquí se llama Gadgets. En WordPress ustedes le llaman Widget. Que son estos complementos que ustedes los tienen aquí. En la barra lateral o en el cuerpo de la página. Perdón. O en el cuerpo de la página. Puedo jalar aquí el archivo de blog. Puedo jalar las etiquetas. En WordPress son Widgets. Aquí son Gadgets. Y depende de cómo yo lo estructure. Y así de simple. Ah, sí. De simple. Y así puedo tener mi blog. Voy a publicar algo. Publicar algo. Entradas. Nueve entradas. Voy a hacer mi primera entrada. Entrada. El título acaba. Mi primer entrada. Veo mucho desde hace años. Sigue siendo tan. Tan, tan. Un paréntesis. Mientras yo hago esto de acá. ¿Qué pasó? ¿Me siguen en Teams? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí. Se salió un rato. Regresé. Aquí en Blogger. Aquí en Blogger. Tengo estas opciones. En mi fuente. Solo para empezar. Tengo estas fuentes. Menuda diferencia. En Blog WordPress. Tienen más. Bueno. Pueden elegir el tamaño. Lo que ustedes consideran. Pueden agregar englases. Imágenes. Videos. Carácteres especiales. Esto es un salto de línea. Es decir. Leer más. Eso es todo. Eso es todo. Lo que pueden agregar. En. El Blog de. WordPress. Lo genial es que aquí. Su. Banco de. Imágenes. Como está articulado con Google. Pueden ustedes sacar. Desde los álbumes de Google. O sea. Con su cuenta. Pueden sacar. Y como está vinculado con Google. Ustedes pueden sacar. Fotos directamente. De su teléfono. Eso es un plus. Eso es algo. Muy bueno. Ya. Pero yo también. Puedo subir mi propia foto. Voy a elegir mi foto. Y voy a publicar. Algo. Como esto. Lo que tocamos la clase pasada. Añadir las imágenes. Y esto sale de aquí. Miren. Justo. Una U. X. Y así se publica. O sea. El esquema es el mismo. Mi primera entrada. La gente va a entrar a mi sitio. Es un sitio web. Y está mi primera entrada. Y aquí está la imagen. Y aquí está el contenido. La gente puede hacer un comentario. Y así puedo hacer yo mi segunda entrada. Y puedo seguir escribiendo, comentando. Me gustaría usar en este instante Lore. Texto Lore. Pero no puedo utilizar texto Lore. Listo. Publicar. Y ahí está mi segunda entrada. Entonces. ¿Cómo me mirarían los que siguen mi blog? Ahí está mi primera entrada. Y mi segunda entrada. Aquí estaba preguntando. José. Espero que haya podido solucionar ese detalle. ¿Cómo hago para que mi primera entrada salga arriba de la segunda? Porque obviamente las últimas siempre van primero. La única manera de hacer eso es editar y cambiarle la hora. Cambiarle la hora. Y esto se podía. En mi época se podía. Publicada él. Lo vamos a poner más nuevo. Lo vamos a poner que ha sido alas. 20 con 24. Listo. No tengo batería. Ya. Ya tengo batería. Y de esta manera. Así en Wordpress también se cambia. Y mi primera entrada. Entraría. Hacer la última. Actualizar. Me olvidé de actualizar. Y actualizo. Y ven. Miren. Mi segunda entrada. No. Pues está bien. Mi segunda entrada tiene que estar arriba. Ahí está. Mi primera entrada. Arriba. Mi primera entrada. La imagen. Y esta sería la. URL de mi entrada. Mi primera entrada. XY. Mi imagen. Y la gente también aquí puede. Comentar. Tienen su sistema de comentarios. Yo les dejé una tarea. Que era crearse una cuenta en Gravatar. Y vamos a revisar esa tarea. Es decir. En Gravatar. Cada persona que tenga su correo. En cualquier sitio. Casi en cualquier sitio. Hay muchos repositorios. Muchos sitios. Que ya reconocen Gravatar. Estamos hablando del. 40% de sitios web del planeta. Uno pone un correo. Y automáticamente. Jala uno su foto. ¿Por qué? Porque utilizó Gravatar. Ellos no usan Gravatar. Si yo no puse mi foto. Va a salir así. Con el logo de Blogger. En cambio. En Gravatar. Yo no necesito estar poniendo mi foto. En todos los sitios. Yo pongo mi foto en Gravatar. Y cuando Gravatar. Detecta que mi correo. Ha sido utilizado. Para comentar. O publicar un post. Automáticamente. Jala mi imagen. De ahí. Es como si fuese un reniec. De nuestras fotografías. Profesores. Eso es todo. Eso es Blogger. No quiero tocar más. De Blogger. Repito. Hace 10 años. Nosotros tocamos Blogger. Hace 10 años. O más. Tuvimos la suerte. Con mi hermano Miguel. De tener el sitio. Más poderoso. Y en mejor ranking. De Perú. Del deporte ciencia. Lo que era ajedrez. Teníamos el puesto número uno. El sitio más visitado de ajedrez. De todo el país. Hoy. Ya no lo tenemos. Porque nos dedicamos. A otro tipo de actividades culturales. Pero. Ese sitio estaba en Blogger. Decidimos migrar. A Joomla. Que es un desastre. Si alguien. Les recomienda Joomla. Es como si alguien. Les estuviera comprándose. Como auto de último modelo. Un escarabajo. Un Volkswagen. Del 70. Del 75. Del 79. Sí. Pueden ser conscientes de utilizarlo. Pero. Seguen conscientes. De que también. Ese auto. No les va a rendir para. Para muchas cosas. Que los va a poder transportar. Los va a poder transportar. Joomla. Es un muy buen sistema. Es un monstruo. Pero sin embargo. No es lo que queremos. No es lo que necesitamos. Los educadores. Y por eso es que. Ahorita. En este momento. No tienen muchos casos. De éxito de sitios. Que hayan sido. Por Joomla. Entonces nosotros lanzamos de Joomla. Y nos fue fatal. Y después. Ahí es donde conocimos. Wordpress. Hace 10 años. Hace 10 años. Wordpress no era tan chévere. Como lo es ahora. Bien. 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 Preguntas. Estamos en la sesión final. Pregunten de Wordpress. Ahora. O callen para siempre. Porque vamos a revisar su trabajo. De. Wordpress. Vamos a revisar su trabajo. De. Wordpress. Y. Vamos. Wordpress. Wordpress.com Patricia. ¿Qué dice Patricia? Professor Paul. Recuerde activar. Actualizar los plugins. No. Ah. Patricia. No. Definitivamente. Uno puede tener un Volkswagen. Marina. Saludos Marina. Pero. Sabes muy bien. Que no vas a ir a muchos lugares con eso. Por eso tienes otro carro. Cierto. O sea. Puedes tener tu. Tu Volkswagen. Y te desplaces con otro auto. Hablando de autos. O sea. Ando un parangón con los autos. No puedes tener un sitio en Joomla. Joomla es otro repositorio. Ninguna persona. Y por favor nos dejen engañar. Que les venga a utilizar este sistema. Joomla. No. No. Y ustedes cuando vean este logo. No. Esto fue. Lo mejor que hubo en algún momento. Cuando yo estaba. Hace. Ocho años. Ocho años. Fue muy bonito. Pero actualmente. WordPress. Ya no se usa. Ya no se utiliza. Cuando no se utiliza. No hay comunidad. ¿Por qué? Porque. Esa es la razón por la que uno utiliza. Carlos. ¿Por qué no utiliza? Porque simplemente la corriente dice que tú debes utilizar. No. Jamás. Yo soy una persona que sigue la corriente. Sino una persona que tiene sentido común. Con sentido común. Y. Cuando hay personas que desarrollan. Dan soporte. Dan asistencia. Y hay un montón de gente que trabaja en WordPress. Hay un respaldo técnico. Profesional. De por medio. Significa que están teniendo un buen producto. Significa que este producto está respaldado por la cantidad de centenares de ingenieros. Programadores. Que hacen que ese software sea más seguro. Más estable. Y tenga las mejores funciones que nosotros necesitamos. Eso no lo vamos a encontrar en Joomla. Eso no lo vamos a encontrar en software que no tienen esa capacidad de soporte. Dicho sea de paso. La revista que estamos sacando nosotros. También cumple con esos estándares. Que son altísimos. Que cualquier universidad del planeta. Como lo tiene la PUC. Como lo tiene la UNAM. Como lo tiene las universidades de Estados Unidos. O sea. Lo ha pasado por Harvard. Ha pasado por otras universidades. Y han utilizado estos sistemas. El mismo sistema que estamos teniendo para nuestra revista académica. Es exactamente el mismo. Entonces no es por moda. Sino es por una cuestión técnica. Y por esa razón. Ustedes. Por esa razón. Por esa razón utilizan Windows. No porque sea más comercial. Sino porque hay soporte. Hay preparación. La gente debe saber dar soluciones. Y sabe crear cosas con Windows. Sí. Por esa razón usamos Windows. Es un. Es algo descabellado implementar otro tipo de software. Que es software abierto y todas las cosas. Demuéstrenme que pueden hacer con software abierto las cosas que hemos aprendido el año pasado. No pueden hacerlas. No pueden. Así de simple. Vámonos. Chao. WordPress. No hay preguntas. Preguntas. Pregunten. Pregunten. Porque es la clase final. Y voy a revisar los trabajos con roche público. Ah, ya se solucionó Russell lo de lo de su certificado de la unidad 6. El certificado del foro ya también está habilitado. Profesor Paul, por favor, ayúdeme con con estas actualizaciones. Miren. Tengo comentarios en el blog. Que son miren de otro idioma. Eso es spam. Tengo siete comentarios pendientes. Y lo más probable es que les pueda suceder a ustedes. Pero WordPress. Les ayuda precisamente a que no les. Pase cosas. Extrañas. He visto a sitios que trabajan con WordPress. Y al no actualizarlas. El sitio pierde. El sitio. Cae en manos ajenas. Y pierden todas las personas su información. Por eso nosotros tenemos que tener actualizado. Los plugins y los temas. Profesor Paul. Bien. Entonces me voy a la red. La red Mastery. Y vamos a revisar los sitios. Cómo han ido quedando. Cómo tienen los resultados. Definitivamente cuando ustedes tienen el total. Completo de todo el sistema de WordPress. Es mucho más. Vamos a ver. Última actualización. Registrar. Miren. Hay sitios que se han registrado desde el 2012. Desde el 2011. Vamos a ver. AIP. PMDM. ¿De quién será eso? ¿Quién es ese sitio? Visitar. Visitar. Otro. ¿De alguien es? Porque está vacío. Blog de aula de innovación pedagógica. Me imagino que estaba probando. Bien. Oscar Flora. Medusa. ¿Quién ha creado Medusa? Se ve chévere. ¿De quién es Medusa? Aprendizaje virtual. También está vacío. Me imagino que deben estar probando. Paul. Es del profesor Paul. Andrea. Vamos a ver tu sitio, Andrea. EPTAB. Vamos a ver. Obviamente de repente hay sitios de... De... Oh. A ver. Vamos a verlo como si fuéramos unos extraños. Es decir, una ventana incógnita. Andreavera.maestro21.org Si Andreavera quiere comprar su dominio, Andreavera puede comprar. Por decir, Andreavera.com puede solo comprar el dominio y tener tu hosting. Como lo han hecho muchos. Algunos. No todos en este curso. Miren. Excelente. Principios que hemos aprendido. Jerarquía visual. Alto contraste. Bienvenido a un viaje posible. Perfecto. Limpio. Sobrio. Impecable. Sonder. Sueña. Sonder. Sonder. ¿Se pronuncia así Sonder? No sé. Lo actualizado el 25 de enero. Wow. Sé tú mismo. Excelente. Estas comillas son las que debemos utilizar. Excelente. Comillas españolas. Y miren. Ven. Es el post. Destinos. Singapur. Tres días. Singapur. Está catalogado. Esto es un blog de turismo, Andrea, ¿verdad? Lo que quieres vender es paquetes turísticos. O algo por el estilo. O tips de viaje. Miren. Tips de viaje. Miren. No se encontraron nada. Ok. Destinos. Categoría destinos. Ya. Singapur. Obviamente vamos a tener que trabajar más Sonder Trip Travel Blog. Ah, miren. Se ha creado otro. Tienes. Este fue el que inicialmente creaste seguro. Sí. Este fue el que inicialmente creaste. Pero excelente. Muy bien. Muy bien. Esa es la idea. Aquí podemos publicar más. Conócenos. Aquí falta un link de contacto. Falta el link que nosotros vinculamos a nuestras redes sociales. Ah. ¿Me está escribiendo alguien? Patricia. Me arrocharía yo mismo. Miren, perdón. No hice la tarea. Tiki. Vamos a ver. Sí. Excelente. Vamos a ver. Sí. Recuerden que nos estamos descuidando. La metodología es tener tareas pequeñas. Y ustedes las tareas son pequeñas. Si no asignamos tareas, no garantizan aprendizaje. Y nos hemos relajado en la unidad 5 porque no había tareas. En la unidad 4 tampoco había tareas. Y por eso, no nos descuidemos de las tareas, por favor. Había tareas. Tenían que crear su gravatar. Ya. Este está incompleto. Este incompleto. Este está excelente. 20. 20. Sonder. Se pronuncia Sonder. Cuando ustedes tengan una duda de cómo se pronuncia algo, ustedes utilicen el Google Traductor. Por poner un ejemplo. Si yo no sé cómo se pronuncia eso. Voy. Lo copio. Lo pego. Como yo no sé qué idioma es, pongo detectar idioma sueco. Y pronúnciame. Sonder. 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 Sí. Termal. Algo quería decir, Andrea, con esto. Vamos a ver. Dice sueco. Andrea, ¿estás conectada? El logotipo de WordPress, ¿cómo achico el tamaño? Es demasiado grande. Ah, sí. Ah, buena pregunta. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo achicar la imagen. El logotipo de WordPress. ¿En cuánto tiempo se pierde el sitio en WordPress si no lo actualizo? Tengo entendido que es de por vida. Con nosotros es de por vida. En WordPress es de por vida. En Blogger también es de por vida. No se pierde. Hasta donde sea no. Para que se elimine algo, uno tendría que eliminarlo. Sí. Uno tendría que eliminarlo. Bien. ¿Continuamos? Les parece. Gracias. Voy a ver eso cuando absolvamos la duda. Después Blog del Área. Otro también que está vacío. Y así hay otros que siguen vacíos. Por favor. Ah, aquí está el de José, ¿verdad? Excelente. Ya lo revisamos. Y aquí también tenían una tarea. Que era probar todos los elementos multimedia. Y José lo ha hecho. Veinte. Esto de los sitios, ¿ven? Lo vincula a su propio... Aquí ahorita está vinculando a un post. Eso está vinculando los post. Al post. A cada post. De robótica. Por ejemplo. A cada post. Estos son... Podemos mejorar la estética. Aquí está perfecto. Esto está perfecto. El área de educación para el trabajo. Ustedes recuerdan el concepto de jerarquía visual. Siempre tiene que ver algo que predomine. Recuerden los colores. Y hay cosas que podemos ir quitándolas. Por ejemplo. José en Hola Mundo. En Hola Mundo. Aquí es donde la gente ha comentado, ¿no? Miren. Miren. Cinco respuestas a la Mundo. Hola. Esto es un comentario para empezar a moderar. Pedro. Miren. Está muy bonito tu sitio. Seguiré visitando. José. Gracias. Eli. Hola amigo José. Por esta razón. Yo sé que José no ha creado su gravatar. Porque si hubiera creado su gravatar. Aquí ya saldría su foto. Se dan cuenta. Y no solo aquí. En cualquier sitio. Me atrevo a decir en cualquier sitio. En el 40% de sitios del planeta. Les crearía. Y aún así hay sitios que no están en Wordpress. No tienen nada que ver con Wordpress. Pero tan solo tienen el gravatar. Y muchos sistemas detectan el gravatar. Ya les aparece su foto. Créense su perfil en gravatar. Por el amor de Dios. Por su bien. Y eso les va a salir. El mismo Perú Educa. Funciona con gravatar. O sea. Gravatar. 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 Se han perdido la clase pasada. Gravatar. Les va a tomar un minuto. Crear su cuenta. Gravatar. El avatar globalmente reconocido. Y es de Wordpress. Es gratuito. Ya. ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí Mauro creo. Estuvo compartiendo su blog. Pero creo que. No. ¿Cuál es el blog? Creo que está mal compartido. Es esto de aquí. IKACE.com IKACE. Distribuidor de accesorios para dispositivos móviles. Disfrutando de otra vez. El profesor Mauro. Ven. Esto es lo que al tener en Wordpress gratuito. Les aparece. Esto es publicidad. Publicidad. Por la cual. El profesor Mauro. No va a ver ni un sol. Ni un dólar. Nunca. Porque. Como tienen servicio gratuito. En cambio. Si ustedes estuvieran en su propio blog. Ustedes ponen su publicidad. Ustedes generan. Ustedes son los dueños de su contenido. Lo que les dije. Si. Tienen la posibilidad de protegido. Oferta con CASE con lámina. Ustedes pueden poner aquí. Miren. Un post con contraseña. Esto es chévere. Porque ustedes. Digamos. Les pueden dar a los estudiantes. Ey. Está publicado. Digamos. Esta oferta. O está publicado un trabajo. Y solo lo van a poder descargar. Los estudiantes. Porque saben la contraseña. Y ustedes les dan la contraseña al estudiante. Y el estudiante pone la contraseña. Y puede entrar a ese post. Voy a enseñarles cómo se hace eso. Aunque si es que no les he enseñado. Y excelente. Aquí tienen ahí. Envira para descargar. Está probando. Excelente. Excelente. Esto de aquí. Como es una tienda. Hay que. Optimizarlo con temas o plantillas. Para. Comercio electrónico. Ofertas y promociones. Estos son. Estos son. Nuestros menús. Trabajo con nosotros. Nuestros valores. Quienes somos. Pero está vacío. Está vacío. Quienes somos. Yo me doy cuenta aquí abajo. Aquí abajo. Quienes somos. Sigue siendo el mismo sitio. Sigue siendo el mismo sitio. Aquí se aparece ofertas. Ofertas y promociones. Pero está. Vacío. No hay ofertas. Trabaja. Y crece. Una oferta de trabajo. Entonces. Cuando ustedes. Quieren mandar. A este sitio. A su. A su público. Copien. La url. De este sitio. Miren. Dicase. .wordpress.com Slash. Trabaja. Porque. Va directamente aquí. Bien. Voy a. Absolver. Las. Dos preguntas. Del tamaño del logo. Y. Cómo poner contraseña. Si es que no recuerdo. Que. Se haya explicado. Eso antes. Voy a usar mi blog. ¿Se acuerdan que instalamos el plugin de Copyright? Ya. ¿Qué iba a hacer? Me distraje. Por Dios. Ah, ya. El logotipo, ¿verdad? Entonces, eso, estimada profesora Jenny. Lo he visto incompleto. Pero igual le mando para que me dente. Esa es la idea. Por eso, mándenme los blogs para ir orientando. Si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo? No, me están mandando unos links medio raros. El link es este de acá. Este. Educa y aprend. Así es. Así es. Educa y aprend. Singla e. Educa ya. Y aprend. De. Ok. Está chévere. Esto de acá usted dice que es muy grande. ¿Correcto? Esto. Y sí. Está muy grande y molesta. Jenny Gutiérrez, marrón. Ajá. Ya. ¿Cómo cambiamos el tamaño de nuestro encabezado? Supongamos que, miren, yo voy a poner exactamente su misma imagen. Voy a guardarme la imagen. Guardo mi imagen. Bla, 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 bla. Creo que el dispositivo de YouTube va a descargarlos. Ya está. Y yo lo voy a poner a mi blog. ¿Dónde está mi blog? Ya. Me voy en apariencia, ¿verdad? Sí. Así es. En apariencia. Y en el tema que yo tengo, 2013. Yo tengo el 2013. 2013. Imagínense. Yo voy al tema del 2013. El 2013 así se miraba WordPress. Imagínense. Imagínense. Ustedes tienen todos estos temas en Maestro 21 completamente gratis. Yo voy a instalar el tema, el mismo tema que usted tiene. Que no sé qué tema es. ¿Qué tema tiene usted? Ofrecido por WordPress. Aquí no me sale qué tema es. Me puede indicar por interno el nombre de su tema. Supongamos que voy a elegir. Elegir. El 20. El 20. El 20. Voy a activar mi blog en el 2013 al 2020. Ya está. Bien. Eso es lo que publiqué el 9 de febrero. Y ahí en apariencia ustedes ponen identidad del sitio. Identidad del sitio y se les sale el logo. Y en el logo yo voy a subir. Oh. 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 Voy a subir la foto que usted ha acabado. La foto que ha sacado de su sitio. Descargas. Ya. La misma. Vamos a suponer que ese es mi logo. Y a usted le va a parecer muy gigante. ¿Correcto? Pero aquí me aparece la opción de recortar. Supongamos que no voy a recortar. Supongamos. Miren. Es una valiosa pregunta de la profesora Jenny. Entonces yo tengo mi logo. Y miren qué va a pasar. Mi logo aquí. Dependiendo del tema me lo va a poner chiquito automáticamente. Ya me lo va a poner chiquito. Pero si aún así. Miren. El ícono. Se recuerdan del ícono. Es el favicón. Ícono es el favicón. Cuando ustedes vean, favicón o ícono es lo mismo. Quiero que ese sea el ícono. Miren. El ícono. Seleccionar. Y quiero que sea solo el libro. Porque como es algo pequeño. Recortar la imagen. Y miren. Publicar. A partir de ahora mi sitio. Cada vez que lo visiten. Va a tener este íconito acá arriba. Miren. Acá arriba. Sí. Va a tener. Puedo cambiar. Antes eso era complicado cambiarlo. Era complicado. Sí. Complejo cambiarlo. Ahora miren. Es un chiste. Se cambia así tan fácil. Eso es lo genial de WordPress. Supongamos que en el caso como el tema de la profesora no le deja o no le pone el tema tan chiquito. Es muy simple. Miren. Ustedes entran a la imagen. Entran a la imagen. Y aquí entran a la imagen. Y lo único que hacen es editar la imagen. Mire, profesor Jenny. Editar la imagen. Les va a aparecer un editor entero de imagen. Miren. ¿Se acuerdan que se llamaba así? Y usted aquí es donde cambia con escala. Puede cambiar la relación de aspecto o la selección. En español. Quiere decir que yo quiero nuevas dimensiones. Si medía 983. Yo quiero que mida un ideal de alto. Para esto no debe exceder los 100 píxeles. Entonces debería 500. No. Mucho. 180 por 174. Escala. Y ya está. Mi imagen. Miren. Se ha convertido automáticamente en este tamaño. Puedo hacerla mucho más pequeña. Puedo ponerle 120. Automáticamente por 75. Escalar. Y miren. Mi imagen ya se convirtió así. Chiquitita. Y automáticamente la imagen se guarda. Es decir, profesora. Que usted actualiza aquí. Y su diapositiva o su imagen. Ya va a ser recortada automáticamente. No me dejo entender. Aquí también en el mismo WordPress. Ojo. En el mismo WordPress. Miren. Tengo la opción de hacer el recortar. Recortar. Recortar significa. No quiero que acerquen las letras. Miren. 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 He recortado las letras. Y creo que doy un Enter. No me acuerdo cómo se recortaba aquí. Yo puedo recortar para que solo salga ese fragmento. Fragmento. Ah. Y daba clic en recortar. Y miren. Ya se recortó. Yo voy a deshacer el cambio. Con una intención. De que también puedo aquí rotar. En el mismo WordPress puedo rotar la imagen. Voy a regresar. Y lo roto. También puedo hacer un flip. Que es un flip. Hacer un espejo. Miren. Hacia arriba la imagen. O también puedo hacerle un flip horizontal. Para que se entienda. Está al revés la letra. Miren. El 21. Eso es un flip vertical. Un flip horizontal. Todo eso se puede hacer. Y una vez que me quede con ese título. Con la imagen que yo quiera. Hago clic en guardar. Y esa imagen automáticamente. Con esos nuevos ajustes. Con esos nuevos recortes. Con esas nuevas ediciones. Ya va a estar en mi sitio. Entonces visitar sitio. Y miren. Caray. Sal de acá. Ya. Y miren. Mi icon. Mi favicon. Es este. Es este. ¿Quién es? Carlos Calle. ¿Cómo insertar multimedia? Bla, 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 bla. ¿Se acuerdan lo que hicimos hace año? Hace clases pasadas. El WordPress. Y un montón de cosas. ¿Cómo jalar? Un montón de cosas. Oh, miren. Qué bonito. Cosas que había escrito hace millones de años. Ya. Entonces miren. Mire, profesora. El tamaño ya se ajustó. Una recomendación. De repente, profesora. Use un tema. Que le permita. De repente. La imagen la estamos poniendo en otro lugar. Pero así se puede recortar. Dos. Si es que no hay preguntas. ¿Hay preguntas? Si puedo usar. Voy a ver el tema. Ah. A ver, profesor Paul. ¿Puede explicarnos qué es WP Detector? A ver. Si usted entra a internet. Y usted mira. Encuentra un sitio tan hermoso. Como maestro21.com. Y el profesor Carlos. Ha dicho que. Esta hermosura. Está hecha con WordPress. Y hasta ahora. No me sale un sitio tan hermoso. Como ha hecho el profesor. Paul. Porque eso lo ha hecho Paul. ¿Cómo rayos? Sí. El profesor de repente. Me está mintiendo. Y esto no es hecho con WordPress. Es hecho con cosas como Wix. Y esas. Cosas que ofenden. A los diseñadores. Tan avanzados. Como Paul. Si ustedes a Paul le dicen. Wix. Le da. Pururito. A cualquier diseñador. Tú le mencionas. Wix. O cosas que son un chiste. En diseño. Pues. Técnicamente son ofensas. Y además. Ustedes van a decir. Pero Carlos. Eso es lo mejor para nosotros. Que no somos diseñadores. Y son cosas fáciles. No. Porque. No hagan sitios con Wix. No es recomendable. Porque precisamente. Oh Dios. ¿En qué problemas me voy a meter? No es recomendable. Porque. No tienen la libertad. Que tuvieran hacerlo con WordPress. Con Blogger. O con otros sitios. No les recomendamos. Hacer. Usar un sitio en Wix. Para nada. No. No es nada atractivo. No tiene técnicas de SEO. Ni nada por el estilo. No. En qué caso. No es. Publicidades falsas. WordPress. El 40% del sitio web del planeta. Es hecho con WordPress. Profesor Puebla. Explíquenos. Cómo yo encontro un sitio. Como por ejemplo. Maestro21.com. Y. Yo quiero saber. A ver qué. Qué tema. O sea. Qué plantilla. Han utilizado. Estos señores. De Maestro21. Para usarla yo. En mi propio sitio de WordPress. ¿Podría explicarnos. Profesor Puebla. Sí. Bien. ¿Ya? Sí. Sí. Comparte su pantalla. Por favor. Profesor Puebla. Va a explicarnos. Cómo. Detectar. El tema. De un sitio. Es decir. Ustedes. Por ejemplo. Tienen. Maestro21.com. Ya. Listo. Estamos viendo la pantalla. Listo. Estamos viendo la pantalla. Paul. Lo dejamos a profesor Paul. Que nos explique en breves minutos. Cómo. Identificar el tema. De un sitio. Que nos gusta. Ustedes ven. Este sitio está bonito. Yo quiero usar el tema. El tema. Ustedes saben. El tema. Que ellos están utilizando. Cómo hago. Para detectar el tema. A ver. Profesor Paul. Buscamos en Google. Simplemente. Por ejemplo. De un detector. Vamos a automáticamente. Desarceo. Lo podemos encontrar. Damos click. Esta es una herramienta. Que siempre utilizo. Es otra práctica. Simplemente hay que pegar acá. La dirección. Voy a. Ejemplo. Y automáticamente. Va a detectar. Si estamos. Si este sitio. Utiliza Wordpress. Va a decir el tema. Si no lo utiliza Wordpress. Nos va a decir que. No parece un cartelito en rojo. También. Es decir que también ayuda a detectar la tecnología que hay detrás. De todos los sitios web. Es una tipografía. Es una tipografía. Es un homólogo. Es algo así como. Microsoft y Apple. En este caso. El diseño web. Sería como elemento. Divi. Divi es un tema. Es un plugin. Bueno. Yo lo utilizo en nuestro 21divi. Por la ventaja de. Que prácticamente. El ecosistema que se maneja. Es una tipografía. Esta tipografía se refleja en todo sitio. Y elijo colores. Colores se reflejan en todo sitio. En el editor. Hay que configurar página a página. Es una experiencia principal. El tema que me he hecho mucho. En todo caso. Con el mismo. Bueno. Es el mismo. Tras. Lo que dice atrás. Lo que dice. Comer. Para WhatsApp. Utilizamos. Red. También ir a Divi. Para el spam. Rubin de caché. Para mostrar la velocidad. Y pueden ver. Todo lo que se utiliza. Es una herramienta muy útil. Que pueden utilizar también. ¿Qué es? Total. 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 estoy activando mi micro, es que cuando tú hablas tengo que desactivar algunos micros acá listo, acabo de revelar toda la tecnología que hay detrás del sitio de WordPress si han dado cuenta seguimos viendo tu pantalla, está bien usamos Divi, usamos sus plugins, el WooCommerce Optimus Press, me escuchas, ¿verdad? sí, MailChimp WP Rocket acabo de revelar toda la tecnología que hay detrás del bien, y eso es lo que hay cuando ustedes quieren detectar un tema que les agrada en algún sitio pueden utilizar WP WP punto WP detector como lo estamos viendo en este instante claro, es muy importante también hacer esas comparaciones porque ustedes quieren también tener esa tecnología, ustedes quieren tener ello y no es ningún secreto, o sea, se puede saber, gracias a plugins como estos, ¿cuál es la tecnología? que hay detrás de sus sitios muy bien muchas gracias profesor paul eso fue por mi pregunta de cómo identificar el tema de un blog muchas gracias profesor regresamos me falta la absorber la pregunta de cómo le pongo contraseña al post eso fue muy sencillo porque yo tengo un post y cierro y voy a cierro voy a crear un post una entrada voy a agregar mi entrada les voy a decir y descargar descarguen la práctica número 6 y entonces aquí le dejo el contenido y le dejo el fichero para que descargue correcto adjunto una descarga descarga muchas gracias gracias como para descargar archivo verdad archivo no no es archivos dios como para que sea un archivo file perdón file y voy a hacer que se descarguen supongamos formas de pago ya está abrir ah gracias 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 es que como dejaste compartir pantalla bien estoy 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 mostrando ahora en teams formas de pago listo he creado una pantalla he creado perdón un post ya se ve mi pantalla sí cierto ya se ve mi pantalla descarga en la práctica número 6 y perfecto yo publico esto no se ve en team si ahora sí se ve si ya se ve en teams lo único que he hecho es crear un post nada de nada de secreto y creo un post lo que voy a explicar es cómo poner un password a ese blog publicó el público el público la entrada publicó listo ver entrada y esta entrada digamos ustedes la pueden ver y aquí la gente puede descargar la práctica 6 que es formas de pago ya está publicado por mí esta foto sale aquí gracias a gravatar no es que yo la puse se alegra en gravatar que resulta que esta foto y yo me voy a escritorio escritorio me voy a escritorio o el panel que es escritorio y el panel listo y busco mis entradas aquí estimado profesor josé también es aquí donde yo puedo cambiar las fechas dice que esto se publicado hace 43 segundos yo puedo hacer una edición rápida advertencia no una edición sino una edición rápida y en edición rápida puedo hacer que lo publique en otra fecha puedo hacer que lo publique antes o puedo hacer que lo publique después y aquí es muy importante contraseña entonces pongo la contraseña del 1 al 6 qué quiere decir esto que los mortales van a ver va a intentar ver ver mi descarga en la práctica número 6 pero no pueden no pueden entrar a la práctica número 6 este contenido está protegido por una contraseña para verlo por favor escriba su contraseña entonces los mortales escriben la contraseña 1 2 3 4 5 6 entran y reciben a poder descargar la práctica me dejo entender y aquí está la práctica que son formas de pago me dejo entender por qué ustedes le dieron un password ese password puede ser un número de serie ese password puede ser un password ese password sirve para mandar información que sólo determinadas personas pueden descargarla eso funciona también para muchos sitios o revistas o periódicos que quieren el este contenido es gratuito pero si tú quieres ver lo demás sólo está disponible para miembros y ustedes tienen los miembros que pagar esa es la razón por la que aparecen estas opciones de privado o de contraseña toda esa maravilla la hace wordpress siguientes preguntas por favor son las 21 con 03 para absorber las preguntas saludar a todas las personas que nos están viendo desde facebook live recuerden que estamos en nuestra sexta sesión y mauro está preguntando algo en whatsapp si hay preguntas en facebook pueden hacerlas y también pueden hacer preguntas en teams creo que no hay preguntas en teams estoy entendiendo que jenny tenía antes y vamos a ver si con lo que hemos visto puede solucionar el problema y el tamaño de su encabezado en mauro tiene algunas preguntas está escribiendo sigue escribiendo bien el propósito de que ustedes publiquen en su blog es que ustedes para realizar el pago como funciona nuestro sitio web para realizar el pago a qué se refiere como realizar el pago para realizar el pago como funciona nuestro sitio web o sea para que le compren a usted usted quiere vender por ah si desea cobrar paul puedes explicar esta parte de los pagos ustedes pueden utilizar una pasarela que se ha democratizado bastante que es muy común que es paypal no les no les va a exigir cobrar comprar ningún software ningún hardware ustedes creen su cuenta de negocios en paypal es completamente gratuito y ustedes empiezan a comprar además es más voy a mostrarles miren para mostrar un ejemplo usted puede crear su botón en paypal voy a usar el de ventas porque miren nosotros también cobramos por paypal también aceptamos tarjetas de crédito gracias a paul este año se ha hecho esto estamos revelando cosas por ejemplo aquí ha habido compras que se han hecho como les explico yo quiero cobrar por ejemplo a ver yo yo ese es maestro 21 esto es maestro 21 yo quiero cobrarle a alguien por decirle quiero cobrar a carlos yo maestro 21 carlos carlos es otra persona hey carlos tú me debes cuánto cuesta el curso 25 dólares routine voice listo y carlos miren aquí me permite generar boletas de frente les voy a mandar para que ustedes vean cómo cómo le llegan por ejemplo descripción curso de foto ay curso de photoshop es la u7 ahorita les vamos a hablar de la u7 listo cent lo voy a enviar acabo de mandar una compra un cobro a mi a mi a mi cliente yo también puedo articular botones de paypal para que la gente me compre en en mi wordpress hay plugins que lo hacen es completamente gratuito no necesitan comprar nada miren yo reviso mi mail lo que pasa es que son pocas las personas que están familiarizadas a pagarse en perú todavía tenemos la duda de de comprar por por internet copia de seguridad bien ya están ya están ya están descargando sus certificados de la u5 a mi me llega siempre cuando ustedes descargan a ver donde está el cobro que me ha hecho acá está maestro 21 word search console new code invoice miren miren mauro usted puede hacer esto maestro 21 usted puede poner el nombre de su marca de su empresa de su negocio y yo yo carlos mortal entro y miren puedo pagar este servicio y eso le llega automáticamente a su cuenta invoice y lo único que hago es pagar yo yo carlos lo único que hago es pagar la cantidad que usted me ha pedido 25 dólares y se me va a aperturar el sitio para pagar con tarjeta advertencia aquí el usuario puede o no necesariamente tener tarjeta perdón puede o no necesariamente tener cuenta en paypal antes era obligatorio tener cuenta en paypal para poder pagar pero si no de frente yo puedo pagar con tarjeta sin necesidad de crear mi cuenta en paypal eso es algo chévere porque entonces la gente yo carlos quiero pagar al maestro 21 ingreso mi número de no voy a escribir esto porque si no se va a revelar datos aquí no no se revelan datos me va a pedir mi gpay o sea google pay es el la el que el que gestiona mi tarjeta de crédito y yo ingreso mi código y confirmo se va a pagar automáticamente a al negocio que me está pidiendo eso es lo que puede hacer usted no sé si paul puede explicarnos algo más respecto a los pagos o sea ustedes pueden empezar a comprar y vender por paypal han escuchado hablar de de propuestas como easy pay que es una de las más sólidas actualmente en Perú que es de interbank por si acaso easy pay es de interbank del grupo inter cuerpo de interbank no sé pero es de es de ellos easy pay y acepta todas las tarjetas el eso fue una un golpe muy duro para Visanet Visanet es la empresa que gestiona todo lo que es la marca Visa en Perú y y era muy costoso aceptar pagos por tarjetas aparentemente cuando ustedes compran en algún negocio siempre les recargan el 4% ¿verdad? 4 o 5% los negocios que no están acostumbrados les dicen hey tienes que pagar 4% mejor es que ya lo recarguen ahí pero ustedes saben que están pagando cuando pagan con tarjeta ese 4% que se lo se lo se va para Visa y easy pay pues te cobra un porcentaje mínimo ustedes pueden utilizar eso pero también es para tener un pocket en el negocio creo que usted tiene un negocio físico si usted quiere un negocio físico le recomiendo utilizar easy pay es bastante económico pero easy pay es un para hacer pagos físicos ¿correcto? para hacer pagos físicos esto es baratísimo veamos no veo ninguna para eso tendrás que descargar no te estoy hablando a ti ya este compres este seguro que muchos han visto esto en muchos negocios si usted quiere cobrar y ahora sí exclusivamente les mencioné VisaNet VisaNet tiene el servicio de no este es uno hay un servicio para que negocies online mire conoce más Newbies conoce más un poco más costoso porque este si les pide por convención pero igual sigue siendo ya atractivo cuando la gente quiere usted comprar por internet igual que Paypal pero aquí lo genial es que usted no aquí en VisaNet usted tiene que hacer un contrato tiene que hacer un pago hasta donde tengo entendido semanal porque también lo averigüé pero al tener su sitio web basta con Newbies y puede tener eso que es de VisaNet o si no utilice algo que es más internacional que puede utilizar Paypal nosotros estamos utilizando Kulki Kulki es un producto joven Dios Kulki es un producto joven que mire acepta todos los medios de pago este es el método que actualmente acepta Maestro21 cuando ustedes quieren comprar hagan la prueba intenten comprar la unidad 7 y pagarlo con tarjeta y se van a dar cuenta el resultado es diferente entregan a maestro21.com slash shop y se van a dar cuenta que utilizan que van a utilizar parte de este sistema y creo que hemos pagado no hemos pagado mucho para esto no pagamos nada por Kulki Paul ¿puedes hablarnos un poco de esto? Kulki cobra por cada compo algo de los cuatro cientos hay cientos precios Kulki online ¿no? si vendemos un curso que cuesta 70 soles la convocción de Kulki es cuatro soles si ustedes compran su curso nos quitan a nosotros el 4.20% más 30 centavos de dólar el IGB estamos hablando en soles está bien si 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 pero bueno estamos poniendo un ejemplo es decir si usted hace una venta de 100 soles la comisión es de 6 soles si usted quiere comprar si o si cualquier sistema cualquier pasarela de pago le va a cobrar una comisión eso si es cantado porque eso es el negocio de ellos lo genial es que Kulki Paypal y el EasyPay que le he mencionado el EasyPay de manera física no genera costos de mantenimiento ni costos de afiliación ni costos diarios Visanet si si pedía costos por eso es que han cambiado se han cambiado de nombre se han hecho un remarketing y todo ello creo que la fecha han lanzado un producto que no cobra no cobra porque Newbies si y hay que pagar mensual porque antes Visanet si si es que la competencia se ha vuelto tan grande y entonces ya no ya no seguro ya no ya no piden en cuanto tiempo que consiste que monedas puedo mi cliente no lo sé no lo sé si el pide pero Visanet lo que era el Visanet y Sanet cobraba así aparte de tener su POS te cobraba una comisión adicional creo que era de 18 soles mensuales por tener el servicio de cobrar por internet que no pues prefiero que la gente pague por Paypal si necesitas tener su cuenta en Paypal la gente puede pagar por tarjeta o sea normal el detalle el detalle es que en Paypal ustedes no pueden sacar es carísimo sacar el dinero en Perú nosotros aceptamos normal porque ese dinero que tenemos ahí lo gastamos de ahí es el dinero que está fuera para sacarlo aquí solo se puede sacar por Interbank en Perú pero es costosísimo hasta el año pasado creo que 70 dólares era la comisión por sacar si tenías 100 dólares 70 dólares era la comisión y te quedabas con 30 imagínate no no convenía sacar era reutilizar ese dinero por eso salieron este tipo de servicios como Kulki o o o Visanet Paypal es desde hace años desde hace años bien buena pregunta que bonita pregunta se nos cuenta que nos falta bastante trabajar e-commerce el desarrollo similar WordPress es más complejo y la otra pregunta una página de e-commerce no para nada es sencillo utilice WooCommerce y es un 2x3 en vez de crear post usted va a crear Mauro productos simple en vez de crear post imagínese que su post es un producto y que ese producto tiene peculiaridades le vamos a asesorar recuerden que ustedes piden asesoría puntual y yo les vamos a asesorar todo el año estamos asesorándoles todo el año en cuanto a sus sitios recuerden que el sitio web ya de por sí le sube puntos en su perfil académico en los repositorios académicos en el DINA lo que se llamaba DINA o sea el tener un sitio web o un blog definitivamente ya es un punto más imagínense que este 2020 estamos publicando ustedes van a ser parte del comité editorial ustedes son miembros del Instituto de Tecnología de Investigación Maestro 21 esos son puntos por ser parte de una comunidad académica en un centro de investigación e innovación que tiene una revista científica entonces ser miembros de Maestro 21 de por sí es puntos más en el currículo si ustedes no se han dado cuenta por favor abran los ojos y dense cuenta que Maestro 21 no les va a rogar para que sigan siendo parte de Maestro 21 si ustedes no quieren es su libertad pero dense cuenta que es lo que se están perdiendo eso ya es una cuestión de personalidad nuestra mía entre paréntesis pero pero en eso estamos dense cuenta de lo que del servicio que les estamos dando para e-commerce lo mejor es una claro es lo que le decía e-commerce con wordpress por defecto permite usar paypal pero aceptar tarjetas es un poco más complejo si paul ahora ya aceptar tarjetas es más chévere porque porque como te acabo de mostrar no necesitan tener cuenta antes los usuarios tenían que crear su cuenta en paypal y era más complejo ahora yo tengo tarjeta y no quiero crearme una cuenta en paypal puedo pagar con paypal si eso es un servicio que se les ha ocurrido soltar y genial está yendo muy bien vámonos preguntas ya llegó el momento del cherry llegó el momento muy importante unidad 7 tenemos una semana de descanso por favor descansemos el profe necesita descansar la próxima semana van a romperse la cabeza porque photoshop ustedes van a pensar que es complejo que requiere tener mucho se acuerdan que es photoshop y otros diseños otros software alternativos a diseño van a aprender a hacer fotomontajes van a aprender a hacer retoques fotográficos no voy a decir eso es un engaño ustedes han visto cursos conviértete experto en photoshop no es imposible que se conviertan en expertos paul es experto en photoshop y aún así considero con toda la humildad que paul sigue aprendiendo todos los días como todos nosotros aprendemos paul es un experto pero le ha tomado años especializarse en diseño no ustedes no se van a convertir en expertos pero él ha diseñado un curso que es exclusivo para docentes desde cero como ustedes pueden para lo que ustedes quieran para retocar a veces sale fotos en una institución y sale fatal el brillo los colores las tonalidades las sombras van a hacer algunos retoques muy interesantes ese curso empieza el 7 de marzo y como siempre en el fabuloso horario de las 8 de la noche porque que este profe se despierte a las 8 de la mañana es medio fregado y por eso que en mis últimas clases parecía que hablaba con resaca pero en realidad estaba cansado 8 de la noche nuestro horario clásico los sábados es la unidad 7 una clase de 90 minutos ¿por qué el curso completo cuesta 290 soles? 290 soles es porque les va a incluir una licencia de Photoshop por los dos meses si quieren si no el mismo curso de 70 soles y ustedes utilizan su Photoshop de siempre ese es el detalle nada más aquí están los métodos de pago aquí profesor miren 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 lo que hemos hablado inscríbanse ahora y ustedes se pueden inscribir con 70 soles o miren ustedes pueden pagar aquí directamente pueden pagar aquí miren ya curso de Excel chao cierro esto es una tienda que la ha implementado precisamente Paul miren voy a el curso cuesta 200 pero voy a aplicar un cupón que se llama BKM21 así es ¿no Paul? código de cupón BKM21 aplica el cupón y miren aplico el cupón listo el cupón BKM21 es un descuento de 180 que es el software lo que cuesta eso no es utilidad más porque les vamos a vender el software original y y finalizar compra y ustedes aquí pueden pagar con tarjeta directamente ponen sus nombres o apellidos país como ustedes ya tienen y pueden aceptar cualquier tarjeta y realizan el pedido en unos por tres ya está sean del banco que sean es genial eso pueden hacer la prueba dos ¿qué más tienen preguntas para el Photoshop? instálense por favor el Photoshop que ustedes tengan el tema va a estar muy bonito no descarten y no se desalienten van a aprender Photoshop después la otra unidad van a aprender a editar video después la otra unidad van a aprender a editar audio y al último vamos a aprender a publicar en redes sociales contenido y todo ese trayecto vamos a seguir coordinando precisamente a todo nuestro equipo voluntario para ir trabajando paralelmente en esta revista paréntesis no es una revista en papel no es una revista como caretas no no es una revista de ese tipo es una revista científica de otro level de otro calibre para eso nos estamos preparando ya pueden empezamos el 7 de marzo y termino con esta cherry y el poderosísimo curso de Excel que nos llevó a la fama Excel para docentes que también ha sido rediseñado para el 2020 es la unidad 2 quiero que ustedes sepan y hemos cambiado parte de la publicidad cuando ustedes compran un curso eso es muy importante que ustedes sepan cuando ustedes compran un curso lo tienen por todo un año es decir ustedes compraron el curso de la U2 el año pasado ustedes llevan el curso U2 2020 sin pagar ni un sol y tienen la certificación también del 2020 me dejo entender o sea no pagan nada por la U2 si quieren volverlo a tomar no pagan nada 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 ustedes ya están inscritos ya están en la plataforma llévenlo de nuevo la diferencia es que este va a ser los viernes los viernes a las 8 de la noche es decir los viernes hacemos la unidad 2 y el sábado continuamos con la unidad siguiente piensen en lo que les dije se viene el certificado como miembros del comité editorial miembros del instituto maestro 21 y miembros de esta comunidad que no necesariamente es masiva nunca nuestro producto fue masivo lo vengo repitiendo bastante tiempo es para las personas que realmente quieren aprender y que con su aprendizaje van a mejorar su desempeño profesional como educadores del siglo 21 profesores si no hay más preguntas ya saben que este niño bueno se tiene que ir a dormir vámonos preguntas los veo entonces en el la unidad 7 el descansamos una semana y nos vemos el sábado 7 a este mismo horario en este mismo canal que es Teams con su Photoshop a la mano ejercicios realmente muy bonitos van a aprender mucho porque les va a cambiar la vida el concepto de Photoshop porque para eso ya hemos estudiado la unidad 1 que tiene que ver con jerarquía visual colores y si ya lo hemos olvidado lo vamos a repasar esta semana y si nos toca repasar Excel ya saben que completamente gratuito para todos ustedes que llevaron la unidad 2 la pueden llevar los viernes igual a las 8 si no lo llevan no pasa nada si lo llevan lo llevan y se certifican este tiene menos tareas que la anterior chao profesores nos vemos el próximo sábado esta sesión ha sido grabada nuestra última sesión del curso de WordPress preparen Isabel está preguntando me acabo de darle cuenta que es importante decirle profesor Isabel usted tiene el nombre de mi segunda hija o mi hija tiene su nombre mi hija se llama Isabel mi hija se llama Isabel me acabo de acabo de de reparar en ello se llama Isabel y Catalina ¿dónde está el WhatsApp? ay es el WhatsApp es WordPress es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes en la que se envían y reciben mensajes mediante internet complementando servicios de mensajería suficiente encontré esto en internet ay hombre a ver algo estaba preguntando Isabel vi 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 profesor ¿será posible entregar la tarea unos días por favor? no la tarea tienen para entregar tienen van a entregar yo les voy a detallar el programa que tienen que entregar en su blog todo chévere hasta el 28 de marzo ¿les parece? último día no hasta el 20 de marzo 20 21 de marzo 21 de marzo que siempre son nuestras fechas claves los 21 21 de marzo quiere decir que el 28 la siguiente semana están descargando los certificados en marzo de la unidad 6 ¿sí? para revisar y todo ello el 28 de marzo tienen para descargar al 21 de marzo es decir casi un mes literal un mes cuatro semanas para entregar todo el proyecto de su Word WordPress lo chévere es que por favor pulan su WordPress como van a trabajar Photoshop van a hacer cosas maravillosas yo también sí queda claro eso se puede pagar las cuentas con efectivo claro puede hacer pagos en agentes Isabel como lo han venido haciendo con estas formas de pago con Photoshop somos capaces de realizar un tríptico no lo sé Paul sino en realidad un tríptico lo van a hacer en Illustrator pero yo sé que Paul les va a dar una salida para esto del tríptico en realidad ustedes lo diseñan en Photoshop y lo pueden pegar en programas o en plantillas para hacer trípticos Photoshop les va Photoshop ¿qué es Photoshop? Photoshop es un software de Adobe para crear es el software de edición de fotos fotos la creatividad está en cualquier parte y ahora en Photoshop también miren estas cosas van a hacer esto que están viendo aquí ustedes lo pueden tener y lo pueden tener en su móvil y es gratuito fotomontaje la fotografía reinventada van a aprender también a hacer bueno esto es un poco más profesional pero van a también hacer este tipo de mockups yo sé que Photoshop les va a enseñar eso y miren van a poder hacer estos estos focalizados estos difuminados y van a ver cómo ustedes notan esto notan esto como está focalizado aquí focalizado aquí focalizado aquí van a aprender a hacer eso en Photoshop y aunque no lo crean es sencillo es sencillo es sencillo miren pueden sacar una imagen esto que lo hacemos en Paint 3D ¿se acuerdan de la clase de Paint 3D? o sea aquí en Photoshop obviamente es profesional muchas cosas y lo pueden hacer también desde un iPhone o un iPad no hay para Android ¿hasta dónde puede llevar Photoshop? miren estos son fotomontajes esto también van a aprender a hacer en Photoshop parece difícil no lo es no lo es listo y en Excel pues ya saben el Excel nos llevó a la fama cosas que no queríamos enseñar estamos terminando enseñándonos habría firmado contar con un inglés se parece que en Photoshop sí sí Paul les va a mandar es más ahorita ya hemos creado el grupo de WhatsApp porque como Photoshop es un software que requiere como que mayor instalación y todas esas cosas vamos a darles las pautas para instalar a los que se han creado el adiós ya les pasamos en interno el grupo de WhatsApp no sé dónde está el grupo de WhatsApp de Photoshop que es la unidad 7 y en el grupo de Excel estamos aquí en la U2 no se salgan de ahí de la U2 seguimos siendo la U2 y ahí seguimos jugando con el Excel en esta edición 2020 inviten a sus demás compañeros si les interesa aprender temas innovadores ahí está U7 Paul Mugage aquí está el grupo les compartimos esta enlace profesor Paul aquí en el U6 para que se inscriban al U7 y en ese grupo coordinamos todo lo referido a Photoshop ¿qué más? habría firmado contar con un inglés habría forma sí 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 hay forma de hecho Photoshop original está 14 días gratis 14 días gratis como que dos semanas lo podemos tener gratis pero vamos a ver vamos a ver los canales en internos hay cosas que vamos a compartirles que no podemos hacer públicas las clases están siendo grabadas y ahí profesores nos vemos el próximo viernes ya no quiero hablar más el próximo sábado 7 en la unidad 7 y el 6 para la unidad Solos y si quieren repasar Excel es la oportunidad advertencia el Excel está orientado más para docentes Photoshop también eso no significa que sea solo para profesores pueden participar como lo vienen participando en este curso actualmente nos vienen acompañando como 5 hijos están profesores está el hijo del profesor Mariel Pilar la hija de Isabel está el hijo de no me acuerdo está Daniel hijo de no me recuerdo el nombre de su mamá están varios hijos que bonito que padres e hijos estén estudiando juntos gracias a la tecnología que bonito chao nos vemos una consulta la licencia por medio lineal como hago para descargar a Wilson Jenny gracias por preguntar lo activamos ahora ustedes tienen que decirme desde cuándo porque ustedes ganaron creo 2 meses 3 meses usted creo que ganó 6 meses no recuerdo usted me dice desde cuándo hasta cuándo usted me dice hoy mismo se activa su licencia las que ganaron la licencia se activa por si acaso en portal office hay un video tutorial en youtube donde cómo descargar el software original con su cuenta con la cuenta que ustedes están entrando a teams si vámonos yo estaré en 17 por supuesto que bueno bienvenido Mauro y bienvenido a todos ellos muy buenas noches bendiciones para todos y que sea un año académicamente productivo y lleno de innovación y de desafíos para todos muy buenas noches nuestra unidad 6 ha terminado nos vemos en la unidad 7 cortamos terminamos sesión en teams esta sesión nos acompañó Isabel Jenny Lucía María Mauro Miguel Paul Teresa y nadie más en teams nos han acompañado repito en idaz wow bastantes personas en en facebook saludos a todos ellos cerramos sesión en teams muy buenas noches pregunto si pero no sabía cómo hacerlo efectivo muchas gracias si ustedes la activan bueno la tengo que activar a pedido les dije ustedes díganme y la activamos porque como son dos meses y como generalmente estamos en vacaciones yo sabía que las iban a activar justo ahora en marzo para empezar las clases si se les asigna y se activa el tiempo que ustedes la ganaron muy buenas noches con todos nos vemos cerramos sesión en teams y si